Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá en nuestra casa. Este lunes precioso que estamos teniendo hoy, bueno, ustedes saben ya, este departamento en donde siempre tratamos temas culturales, siempre buscamos filosofar un poco y traer a gente seria. Y también están ellos. Hola Fito Cabral, ¿cómo le va? Hola, buenísimas noches. Está fresquito afuera, pero acá por suerte nosotros tenemos calefacción y solucionamos el tema y estamos acá. Traje un bracero, te acercamos el bracero después de la abuela, no hay problema. La palangana con alcohol de quemar está un poco más allá y con eso ya anda. Con eucalipto. Con eucalipto. Ahí va con eucalipto. El pibe del grupo, Santiago González, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Luis Vareiro? Lentejuno más hoy, cualquier cosa. Ah, mira, un poco. Lentejuno más directamente. Fito cada vez está más insoportablemente leca, será. ¿Qué hizo ahora? Uno es RACM, le tomó una fotografía, ¿verdad? Para las redes, para hacerle publicidad. Un favor le estaba haciendo RAC. Él está acostumbrado a que le tomen el pulso. Y como el ángulo no era tan bueno porque tenía algo atrás, le dice... ¿No querés mudarte ahí para hacer otra foto? Florea nomás atrás, lo que te molesta. Eso nomás tenía que hacer. A ver, mira, ahí, acá. El leca es Santi. ¿Por qué? El leca es Santi porque con la inteligencia artificial vos agarrás y ponés ahí, blurear, borrar imagen de atrás. Así como cuando vos te vas a la playa y sale una persona atrás y ponés en las redes. Pueden borrarle a la señora atrás. Te viene de la señora y te tapa con su... Eso ya se hace hace rato en las redes, amigo. Sí, pero con el blur no va a desaparecer esa pancita. No, no, era eso. No, era eso. La caminata no te va a animar. No, era eso. Eran tus juguetitos que salían ahí atrás y entonces quisimos sin juguetitos porque era un look rapero que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces le dije, blurear, malos juguetitos ahí de... Andá, decíle a la inteligencia artificial que te borre. A mí lo que me impresiona de cómo la gente se va adaptando al uso de la tecnología, vieron a esta señora que decidió registrar para la historia lo que hacía Dani. Dani. Ay, ay, ay. Qué lindo. ¿Viste eso vos? Vi. Te lo has sentido identificado con Dani. No, no, no. La señora que entró a un lugar de estos lugares de alta rotatividad. Un albergue transitorio. Un albergue. Sí. Y ella decide ir y grabar a buscarla a Dani. Dani estaba en ese momento con un pariente. Para este canal. Con una parienta. Sí. Claro, era una cronista ciudadana. La cronista ciudadana. Ella menciona en el video que era para Telefuturo. Quiero aclarar que este programa no era. No, no. No, no, era para Leyendas Urbanas. Y entra, ella graba y le encuentra a Dani. Sí. Ahora, hay varias cosas a rescatar. Primero, la cortesía de la mujer. Ella nunca perdió los estribos. Nunca. Le golpeó la puerta. Toc, 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 toc. Bateco, Dani. Bateco, Dani. Es así le dice. Bateco, Dani. La está pasando bien, Dani. Ahí capaz que... Y Dani con una cara de circunstancias. De ti, Dani. De ti, Dani. De ti, Santiago. Sí. Ahí está. ¿Escuchá? Él. Escuchá. Ah, no, Cintia era la que estaba. Ah, no, Cintia. No joder, todo ni o Cintia. Pero nuestra camarógrafa tiene la misma voz. Exacto. Buen día, familiares de Dani. Amigos, fuera. ¿Sabes qué parecía? Parecía que le iba a hacer un anuncio de eso que se hacían antes. O sea, familiares de fulano de tal, si están viendo este video. Ese recibió y le vamos a hacer una fiesta sorpresa. En la radio antes era así. Fue una fiesta sorpresa, sí. Claro. Ay, ay, ay. Y Dani estaba en otro. Y Dani estaba en otro. Ahí entra y es más, la joven que estaba acompañándole a Dani, que parece que era su parienta, ¿verdad? Sí. Según lo que dijeron, ¿verdad? También apareció en pantalla. Pero la pregunta que yo me hacía después de ver esto, si te vuelve a pasar eso, Pito, ¿qué haríamos? No, yo que tengo que ver, déjame hincharte. Bueno, ahora me gusta que ya hayan tomado con mucho humor y ya hicieron el sticker de Dani abriendo la puerta así. Y mostrándole la carita. Y la carita ahí. Claro. Fuerza, Dani, será. Fuerza, Dani, ¿eh? ¿Vos qué harías en una situación como esa? Ni me puse a pensar jamás en mi vida. No sé, me pasó por la cabeza eso, Luis. Pero a mí me parece muy interesante la forma civilizada en que ellos conversaron. Exacto, porque arranca pidiendo permiso, pero también la conserje le entregó a Dani en cabeza. El único que actúa de forma rara es el perro. Sí. Nunca entendí si le estaba avisando a Dani o qué es lo que estaba haciendo él, ¿verdad? Estaba camuflayando la conversación. Sí. Nosotros no vamos a pasar el video. No. Pero probablemente nuestro ingeniero de sonido tenga el audio. Sí, Josema tiene que tener el audio. El audio de lo que ocurría con Dani, con su pareja, su señora, no sé. A ver, voy a hablar, viste, así tipo místico. Josema. ¿Dónde tenés el audio, Josema? ¿Dónde andarás, Josema? ¿Dónde andarás, Josema? Me parece que Josema estaba también en el albergue. En el albergue, Josema, Josema, y Gusto Cariagüila, ¿eh? En el albergue transitorio. Oh, Dani será. Pero es bueno, viste que esto se, como se viralizó, ver que la cosa se puede discutir de manera civilizada. Así tiene que ser. Es más, vi que Dani se vistió primero antes de salir corriendo del lugar. No es Dani Chef. No, 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 no. Bueno, no sé si es Dani Chef. No, 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 aclaro. Porque casi no habló, no sé. Aclaramos que no es el españolísimo, por las dudas. No, a mí no me consta. Yo no voy a poner la mano en el juego por nadie. Un señor que está prestando servicio a la patria. Hasta ahí vamos a decir. Ah, ¿sí? Sí, señor. ¿Ah, sí? Así es. Ah, mirá. Así es, sí. Qué chismoso que soy. No, este es el tipo informado. El tipo informado soy. ¿Sabes para qué? Publicó el diario esto. Fito espectacular para eso de dicen, cuentan. Y la música ahí de expectativa. No me consta, pero no pongo en duda. El enigmático. Intratables. Sí. ¿Te gustan esos, Fito? Estoy para eso. No gusta para cualquier cosa. Estoy, estoy. Invítenme. Este niño hace el baile del caño, el sorteo, de lo que sea. No es lo que... Todo le viene bien. Ay, pobre Dani. Bueno, que no se repita, que no ocurra más esto. Sí. Es lo que queremos. Paz en la república. Los tabis. Esas cosas no se hacen. Entraron en moto. ¿Eh? En moto, sí. Entraron en moto, sí. Es un clásico. La moto. ¿Ah, sí? ¿Un clásico? No, digo. ¿Cómo es? ¿De dónde se está? Tanta gente que usa moto hoy en día y es un medio lícito para entrar a un lugar. Pero normalmente la gente que quiere entrar a ese tipo de lugares cuentan, dicen, no tengo la más pálida idea. prefiere usar los vidrios polarizados. Claro. ¿Cómo polarizar la moto? Pero cuando no, no. ¿Sabes cómo se hace? Tapabocas. ¿Sabes cómo se hace cuando hay moto? Casco. ¿Qué entiendes? Ahí está. Lente hook. Claro. Lente hook. Directamente. No, no hay moto. Pero, ¿qué vas a hacer, Fitoca, si de repente estás en esa situación? ¿Estás en esa situación? ¿Estás en esa situación? Pero es una hipótesis. Y de repente cuando ya estás ahí. Sabemos que nunca te pasó ni te va a volver a pasar. Y te golpean la puerta. No, a ver, primero nunca me va a pasar, pero, porque no, no hay posibilidades, pero ahí creo que corresponde el clásico argumento que utilizan algunos amigos míos, que no es lo que vos crees, no es lo que pensás, tranquila, no es lo que pensás, tranquila, 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 déjale que se vaya, yo te voy a explicar, qué sé yo, bueno, y ahí no sé qué hacer, viejo. Pero, esperando vos, vos estás a capela, en bola. Sí. Ella está en bola. Sí. Y, ¿qué es lo que puede pensar si no es eso? ¿Cuál puede ser otra circunstancia? Y ahí hay que apelar a la creatividad, viejo, yo no sé. Menos mal, te salvó la campana. Ah, timbre, timbre. Te salvó la campana. Bueno. ¡Oh, la ingeniera! ¿Cómo te va? Ingeniera Paula, por favor. ¡Adena el lujo! 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 ¿Eso te pasó a vos? No, 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 a Dani. Ah, como no estaba entendiendo si fuiste vos. No, a Dani. ¡A Dani! ¡A Dani! ¡Eso le pasó a Dani! ¡Qué lindo departamento! ¿Cómo estás? ¿Se quiere sentar junto? ¿Dónde me puedo sentar? Acá, sentate Loreley. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Qué maravilla! Nosotros dejamos el lugar para el perro. ¿Te viniste solita así, Chiruso? Sí, sí, se quedó. Se quedó en Chile, Chiruso. Se quedó en Chile. Ya tiene 11 años. Ya no está para estos aquetreos, para estos estrellas. Para esos trotes. Es un señor mayor. Sí, ya. Está mañoso, está castrado, está gordo. Hola, ¿cuántos años tiene, Chiruso? Está como fito. Pierde pipí, hace pipí encima. Entonces ya... ¡Ah, igualito! ¡Qué marca de pañales usa! Cuando llega ya eso, ya... ¿Cuántos años tiene? 11 años. 11, claro. 11 años. Años perrunos. Sí, este es el tercer libro. ¿El tercero ya? Que estoy publicando, sí. Este es el que... Ahora es Chiruso el que escribe. Es Chiruso el que escribe, así que estamos ya con todo. Esto es explotación animal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque digo, él no cobra regalías nada. No, no, no. Tampoco no vamos a ser millonarios publicando el libro, porque este es puro... De deporte. Divertimento. De puro año. Pero tiene fanáticos, Chiruso. Eso sí, sí. Entre los chicos. Claro, es un pet influencer, como le dicen. Me contó un taxista, Luis Argentino, a quien le mando un abrazo. Que él fue... ¿Argentino es el apellido? Argentino es el apellido, Luis, sí. Él fue el taxista que lo subió a Chiruso primero y después a su propietaria, ama humana, Pabla, en Lambaré, cerca de una escribanía, porque los otros taxistas no le querían subir. Y ahí la vio a Pabla con Chiruso, se acercó y Pabla le dijo, me puedes llevar. Y a partir de ahí se convirtió en el taxista de Chiruso, ¿es así? Sí, yo soy fanática de los taxistas. No, después nos va a contar. No, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Lori, tengo que decirle a Lori, hay un reclamo que yo tengo que hacer de hace mucho tiempo. Ay, ay, ay. Todos me contamos enamorados de Lori cuando estaban en la... ¿Te acuerdas? Lori Toons. No me vengas a decir que puedo ver el programa porque no vamos a... Claro, porque ya sí me voy. Yo veía el programa. Y no la de la infancia. Espera, mira una entrevista que le hacen a Lori y Lori cuenta que estaba siendo acosada por un viejo. No, no, no. Por un hombre mayor. Chiruso, qué hijo de puta, el viejo. Y miro así, ¿quién era? Un chico de 24 años. Qué degenerado. Creo que yo tenía... ¿Cuánto tenía? 13 años, 14 años, que para mí es un señor mayor. Mejor ni preguntemos lo que es Chiruso Fito ahora. No, no. Lo que se considera un viejo verde. Es claro, ya sí. Un viejo verde, ya 24 años, qué te pasa, hermano. ¿Vos tenías 13 cuando hacía el...? 14, 14. ¿14 años? 14, 14 cuando empezó Canal 12. Y había mucha gente que fantaseaba contigo ahora. Y no sé, ahora me empiezan a decir esas cosas, pero sí. Ahora viste que en las redes sociales te escriben y que te dicen, tú estás enamorado vos cuando eras chico. Mira. Pero en esa época no, porque tenía que mandarte cartas, mails, la mamá le tenía que ayudar para mandar las cartas, entonces no van a escribir esas cosas en esa época. Ahora ya... Ahora se escuida más. Y vos también, porque a nuestro productor le tuviste que censurar, pensaste que eran degenerados, pero estabas escribiendo. Bloqueados. Otro degenerado, nuestro productor. Es muy de pilota, ¿sí quién son? ¿Eres bloqueado, bloqueado, bloqueado? Nuestro productor ha sido bloqueado por Pabla Tomen porque era muy insistente, muy pesado, muy degenerado. Tiene un don de insistencia único. Sí, nada más. Hay que decirlo. Porque a vos te invitamos 500 veces y siempre estabas enferma. En los otros programas, en todos los otros programas, estaba re sanita. Yo le miraba así, pero... Estaba guisando, tío. Seguro. Seguro. ¡Ajá! 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 Salió la actriz, salió la actriz, rápido salió la actriz. ¡Ah, qué grande! Tiene mala suerte. Siempre que él... Vos sos su espacio, o sea, vos sos una extensión de tu... Totalmente, totalmente. Vos también das el pecho, Fito. Yo creo que no hay que ponle mis sal. Espera. Él pues sabe todo. ¿Y vos qué tal? ¿Y vos, Santiago? Bien. ¿Vos va a poner un año? Para la mamá es enorme el desafío. Yo trato de acompañar en todo lo que puedo, pero en todo. Pero igual... ¿Y cuánto? ¿Y cuánto podés? Claro, esa es la gran pregunta. No. Sí. Pasa que aunque vos pretendas quedarte con ella, le ve a la mamá. Sí, es verdad. Es... Y si está amamantando, es mamá, mamá y mamá. No hay otra. Pero para mamá es difícil que vos te metas. Por eso. Hay una etapa de verdad, hay una etapa en la vida de los niños. Es mamá. O sea, por más que vos quieras ser el mejor papá del mundo, hay un finuto que es mamá. Sí, los primeros 25 años. Exacto. Después ya cambia. Nuestro amigo Dani, ¿verdad? Vamos a hablar de Dani. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar de Dani. No, no, no. Ah, no, no. Se pasó, Dani, Chef. Nuestro amigo Dani, no el del video. Eso te va, el del video. No, no, no. No, no, no. No hay miedo. No hay miedo. Otro Dani. ¿Cuál es el que llevaban una vez seguro? No. Dani, Chef, el españolísimo, el españolísimo, el españolísimo, el chef de la telecocina en tu casa. Mirá lo que hizo. Impresionante. Chef, pero cocina un poco de leche. Estas son de Dani porque... Eso es para Miran. ¿Dónde Bacalao? Impresionante. ¿Lo voy a poner acá o en la pausa van a comer? En la pausa, pues, si no, pues, salen si él... Impresionante. Está calentito, eh, Toquero. Contacto en redes, arroba danyschef-bajoel españolísimo, número de contacto, si querés. Gente, vuela, ahí estoy con los libros, me aparecen ideas, me río sola, me relajo haciendo postre, comida. Para mí que es también un acto de amor, de cocinarle a mi familia, a mi marido, sorprenderlo con un pan baguette hecho, con un saborizado, hacerle un... No, vale, 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 estoy en la cocina. ¿Qué es lo que mejor te sale? Discúlpame, eh. ¿Qué es lo que mejor te sale? El huevo frito. No, es que no es fácil. Te hago, te hago, mirá. Miervo la leche. Ay, cómo no. Vamos a hacer la espuma, la espuma. Nunca se me derramó. La empanada chilena, por favor. Claro. Y salite de mi camino. ¿Viste chile a hacer empanada chilena? La empanada chilena. No, pero cocino de todo, solo que vos me digas, quiero probar, y si no sé, googleo un ratito ya, y más rico todavía me sale. ¿Tenés manos? Ah, sí, tengo manos, y creatividad, y gusto, y amor. Si vos haces con amor cualquier cosa, ¿qué cosa te va a salir? ¿Te imaginaste que tu vida iba a tomar este rumbo? Porque digo, te vas atrás, muchos años atrás, y digo, verte cocinando, escribiendo libros, o sea, no parecía que ibas a ser tu vida, ¿no? Formar mi familia y estar en casa, siempre fue mi meta, yo cuidarle a mi hija, yo quedarme en la casa. O sea, vos querías ser amada de casa. Yo siempre quería yo ser amada de casa, quedarme en mi casa y cuidarle yo a mi hija. Yo tengo un tema, es con el tema de que los niños tienen que estar con su mamá, dejar el cuidado, eso es cosa mía, las que van a saltar y no, ¿por qué? Pero yo siempre fue mi objetivo estar en mi casa, tener a mi hijo, hija, lo que sea, pero sí, y cocinar, y hacer todas esas cosas. O sea, no extraña nada del modelaje, de todas esas cosas. No, 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 ya cuando sentí que ya se ve. Esa es la tele, la gente boba que sale de la tele. Ya cuando uno siente que ya está cerrando el ciclo, y cuando yo sentí como en el pecho algo, como un vacío, algo, hay algo que se está faltando. Y ahí fue que ya dije, bueno, acá, encontré la persona correcta, dejé todo, aposté bien, me pude haber equivocado también, pero lo hice. Y tuve que dejar todo, y todos los días agradezco a Dios, de rodillas, siento esa necesidad de agradecer, de haber dejado todo y estar con mi hija. Que mi hija, a mí, dentro de todo, también me costó muchísimo tener, porque ya, puta, ya llegué a mis 40, ya era difícil, tratamiento, inyecciones y demás, la angustia, me fui allá, y a volver otra vez. Toda esa angustia, incertidumbre, pero imagínate, ahora tenía casi tres años, y una maritud. Nació en pandemia. Nació en pandemia. ¿Qué, qué, 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 qué cocina? ¿Qué, qué, qué cocina? ¿Qué, qué, qué cocina? ¿Qué, qué hizo arroz así todo el día? Sí, no, en mi casa... ¿El año otro año hizo arroz? Sí, así, esa onda. ¿Otra vez arroz en mi casa? Sí, 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 sanguchito. No, basta, aprendí a cocinar porque no me queda otra, porque hay que alimentar. Mi hija empezó a comer, y yo sí, ok, a cocinar. ¿Cuántos años tiene ella? Y Martina ya tiene nueve. Nueve. Sí, ya está casi, casi en la adolescencia. Tiene así días que le agarran. ¿Mamá todavía o ya te empezó a odiar? No, todavía no me odio. No me digas asco. Es más, tuve una etapa en la que, cuando era muy chiquita, la tomaba mamá, después tuve una etapa papá. Prepárate porque la nena, bueno, ustedes son grandes, pero cuando tiene una etapa que es... Siempre le van a creer más un papá. Papá, 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 papá. Pero ahora, está en una etapa en la que yo creo que es previa a la separación, que es mamá. O sea, ella tiene nueve años y quiere volver a dormir conmigo, eso. Yo feliz de la vida, por supuesto, venía acá mi amor. Pero... ¿Y el papá? Y el papá es muy celoso. No, él también, digo, está en la etapa en donde quiere dormir contigo. Todavía, por ahora, ya, por ahora... Es importante. Quiere dormir contigo, por ahora. No, todavía no tuvimos... No, está en la etapa de separación. Todavía no estamos en la etapa, por ahora. ¿Cuántos años juntos? Y desde el 2009... Cuando no se acuerda, ¿verdad? 2009, 2009 empezamos a salir, sí. Ah, mirá. Muchísimos, ¿cuántos años son 12? 14. 14 años, qué desastre. 14 años, ya. Y falta mucho. Y no sabe. ¿Sabes qué? Nunca sabe, nunca tenés que decir no. Nunca sabe. Que fluya. No sé si entendiste cuál, te dejó la duda. Dani. Estírate. ¡Ah, mi amor! Muchacho, mirá. No, porque después decís no, porque no sé qué, y ¡pah! Claro. Claro, claro, claro. Aparte siempre estará rondando el viejo ese de 24, que ahora tendría como 100. Miedo, ojalá, de verdad que dabas miedo. Ojalá, aparecía con un cuchillito a la salida. ¿Pero era serio? No, era, de verdad, yo te digo, me aparecía con un cuchillito así a la salida. Me mandaban unas cartas obscenas. Ah. Es más, me acuerdo que en una de las cartas, por ejemplo, contaba una historia... ¿Guardás las cartas? No, no. Me las sacaron. ¿Cómo es la letra? En ese momento me las sacaron. Ah, te sacaron. Pero la primera carta sí la recibí, porque nadie sabía que era de... Claro, claro. Y cuando la abro y la leo, era una historia de que él y yo nos íbamos a la playa, estábamos desnudos en la playa, y no sé qué, ya está, eso es lo que me acuerdo, ¿verdad? Para el próximo libro de Paula, estaba tomando... Sí, las memorias de Lory. Sí, las memorias, sí, basta. Y esa fue la única que me dejaron recibir. ¿Y dónde te lo encontraste? ¿En el canal? En el canal, esperaba en la puerta del canal. Ay. Yo siempre tenía que salir acompañada por mis compañeros camarógrafos. ¿Estaba con un cuchillito ahí afuera? La primera vez no, pero después cuando vio que yo salía siempre con un camarógrafo, después de que lo vi ahí, y sí, estaba esperada con su... Claro, en realidad era para el camarógrafo el cuchillito. Claro, no para mí. Ah, ¿qué fue? No, re loco fue, sí. ¿Y qué pasó con los amigos? Y lo denunciamos, y fue, estuvo en la comisaría una noche, y por supuesto... Hace dos semanas salió de la cárcel. Sí, no, no, no. Y después de esa vez nunca me asupo. Mirá, che, qué cosas... Menos mal. ¿Y a dónde te pasó, Paula? Miedo. No, gracias a Dios, no. No, no, no. Bueno, por mí no sacó. Acosadores, acosas, no. ¿No? ¿Sabes que no? ¿No? No. Pero qué haya ella, claro. No es para que te sientas más obligada. Hola, Paula. Un acosador. O bloqueado. Una cosa que pienso, no tuve ningún... Qué cosa rara. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo recuerde, no, no, no. Lo que pasa es que también los acosadores de antes eran más complicados, tendrían que enviarte cartitas, o sea, no era... Claro. No, pero hoy es más fácil la acosada. Por eso, hoy es más fácil. Hoy en redes. Ahora en redes. Perfiles falsos y un montón de cosas. Lori, ¿y crees que ya tuviste el tiempo de desintoxicación respecto, es una forma de decirla, respecto a que te vean asociada con programas de niños? No, vos sabés que no, porque la gente me sigue escribiendo y el recuerdo en realidad que tiene en mí la gente es una asociación directa. Es más, el otro día no sé qué programaria iba a ver y no sé qué, y dije, ay, que Lori gala la versión de niños en Twitter, no me acuerdo quién fue que puso. Y es increíble, es una cosa así, una al lado de la otra. Niños, Lori. ¿Pero te incomoda eso? No, para nada, para nada. Porque de verdad que a mí me gusta mucho lo que yo hacía, madre mía. Ahí está. No cambiaste nada, no está igual. Es que esa chica mujer en todos los manos lo sigue haciendo. Bueno, eh, sí, no, es que, ay, Dios mío, basta. No soporto verme, chico. Basta. Lori tú, un clásico. Vamos, Lori. Ese fue el primer programa con el canal. Qué gusto. No, de verdad que yo estoy muy orgullosa de lo que dicen, me encantan. Y los programas de talentos infantiles, de verdad que me encantan. Y algún día me gustaría volver a hacer eso también. Aunque hice un montón de otras cosas para adultos. Claro. Pero la... Películas. Mi nombre, no. No. No, no. Bueno, con Pabla hicimos un demo que nunca vio la luz. ¿En serio? Desde una serie que era para adultos. ¿Para adultos era? No, no, no. No, no, no. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No se puede decir nada de este lugar! Para mayores de 18 años, dice ahí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sí. Lenguaje mal sonante. Una serie que era para todos. Desnudo. Un montón de cosas decía ahí en la advertencia, sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, una cosa así. ¡Ay, no me acuerdo! Me acuerdo que era un capítulo de una despedida de soltera. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pero nunca vio la luz. Era un demo de un proyecto para empezar a hacer acá, pero no, no funcionó. Pero hiciste con Arnaldo André y... También, con Arnaldo, acá en el canal hice dos novelas. Con Arnaldo, en el 2005, y después en el 2000... ¿Con Arnaldo André? Yo era la hija de Arnaldo. ¿Él era el viejo de 24 años? No. Ah, no, era la hija de Arnaldo. A menos mal, porque si no, ¿qué iba a ser? Si no, qué sé yo. Era Heidi, él era la abuelita. No, no, yo era la hija de Arnaldo. Yo era la hija de Arnaldo. Sí, sí, la hija de Arnaldo. Se llamaba... Ánimo. Ánimo. Ánimo, claro. Y después, de Mil Amores, acá en mi canal también. ¿Ese era con... ¿No era con Dani? No, con Dani hice... Era tipo su prima, su hermana, no me acuerdo yo. ¿Con Nico García? En el otro, el papá del... Sí, el papá del corazón. Yo hice una participación chiquitita. Y después, al año siguiente, hicimos Mil Amores con Nico García. Nico era guau, mi pareja. González Bonet y toda esa... Hay una cierta... Esa época. Esa época, sí. ¿Qué pasó? Ahora viene Marilina. Ahora viene Marilina. Sí, claro. Sí, Marilina la rompe. ¿Qué le vas a hacer también teatro? Teatro, sí. Estoy en el Teatro Arlequín. Después mucho con... El coronel y Tonia Puril. Eran comedia. Siempre con figuras mediáticas. Cuando no tenían fuego, lo dijo Tonia Puril. Igual se animaba a hacer eso. Gustavo... Gustavo Cabaña, Gustavo Corbalán, Clara Franco. Todo ese grupo así cómico. Nos sentábamos y decíamos... Bueno, tenemos... Este es el título de la obra. Arlen su propio... Este personaje. Para el lamento. Y era... Imagínate, ya la primera que hacía teatro. Y hacerlo con libreto. Yo no aprendí a hacerlo con libreto. Empecé a crear el libreto con todos ellos. Y después cuando lo tuve que hacer ya con libreto, con el Teatro Arlequín, para mí fue un chiste. O sea, fácil. Era fácil. Fácil. El otro era crear el personaje tú y hacerlo chistoso. Y teníamos la sala llena. Era increíble. Y era un trabajo de creatividad increíble. Sí, no, no, no. A mí me... Aprendí muchísimo. Y en tu caso, Paula, ¿en qué momento decís Acá se cerró el ciclo de todo lo que sea modelaje? ¿En qué momento vos decís diste un paso respecto a esa etapa de tu carrera? Ya cuando tenés la necesidad... Cuando ya te cansa. Ya te cansa de que ya... No te hallás. Ya no te hallás. Y cuando ya te critican el físico, ya no estás cómoda con eso. Entonces decís, mira, tengo con... Soy más valena en otras cosas. Y quiero probar. Escuchate, probame en la... Te juro que se hace. Pero te criticaban el físico. Escucha, me tuve que poner así como para que no me digan mira, para que estás gorda, mira que ya estás... Viste cuando venís ya con ese que... Escucha, estoy como 43 años, seguramente me van a decir que estás vieja pala. Y tú celulito... Está pues... Es un comentario boludo, ¿verdad? el tema de que... Si tienes carne así, se llama... Claro, entre... Se llama el año pasado. El tema es que cuando, obvio, entre los medios, pues la cola del verano, la mujer, pucha, perfecta en cuerpo, sin celulitis, una cañón buena. sobre todo modesta, ¿verdad? Es que... Claro, perdón. Mi concepción. Pero tenía un cuerpo. Mi concepción. Mi concepción. Y después como que solamente esos... esos papeles o solamente para... para... para ese tipo de trabajo te llama. Y yo te leí. Y aquí ni hiciste cosas geniales. Sí, sí. Ahí fue como el gusto que ya me di... que me dieron de probar otra cosa. Y ya era totalmente diferente a la mujer exclusiva, sexy. Y sí, imagínate en el Teatro Arlequín hacer una obra ¿Las mariposas son libres, por ejemplo? No, no sé si a vos te generó alguna reacción, Paula, pero hubo una marca muy importante de cerveza que en un momento determinado salió a pedir disculpas por haber utilizado la imagen de la mujer en muchas de sus campañas. Sí. Y es como que con ese pedido de disculpas dieron por cerrado un ciclo respecto a un modo de hacer publicidad. Perfecto, claro. ¿Verdad? Y es como que muchas de las cosas que antes no estaban en el punto de la crítica como para decir por qué... Claro, hoy cambió también la época. Totalmente, son... vamos evolucionando, vamos cambiando, son etapas... Hoy no puedes ver un programa de Alberto Olmedo que en los 90 y en los 80 no me estábamos diciendo y no puedes poner inteligencia. No, no, y te salen todo tipo de críticas que no podés decir y demás. Y sí, vamos... No, pero aparte no está mal, ¿verdad? Porque es cierto. Estamos cambiando. Estamos evolucionando. Evolucionando, todo cambia, el mundo cambia. Nosotros no fuimos para la mierda. Desaprender. Ganaste un montón de plata en ese tiempo, ¿verdad? Sí, 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 no me quejo. Aprendí muchísimo y... Pero son ciclos, son ciclos, etapas y acá estamos. Yo siempre celebro cuando hay gente linda y corajuda porque, ¿qué tipa corajuda, Paula? Dino Nadión otra vez. Realmente. Ahora come por... Callate. Hasta ahora estoy medicada. Hasta ahora estoy medicada. Sí, estoy medicada. Qué experiencia fue esa. Horrible. Horrible, sí. La peor de... La segunda peor... Me parece que fuiste exagerada. Se mordió un poquito. Un poquito nos quedamos sin trompa, se trizó todo, murieron los dos motores. Se quedaban sin motores, nada, no ha pagado. Qué impresionante. No, yo me llegué a despedir de mi hija. Eso fue... ¿Grabaste? Mi hija estaba conmigo, mi bebé. Cierto que estaba tu bebé. Yo estaba... Era nuestro primer viaje sola. Era la única que no tenía cinturón, era su única seguridad. Y llegó un momento que yo dije, me despedí de ella. O sea, hija me iba a pedirle cañina. Soy lo mejor que me pudo pasar en esta vida. Te amo profundamente. ¿Cuánto tenés? Tiene... ¿Pero entonces cuánto tenés? Tenía dos años. No, hablaba todavía. Y era... Y las patadas que me daba me desprendía el cinturón. Me acuerdo. Y yo pidiendo socorro. Nos íbamos a todos lados. Ella hizo socorro que alguien me ayudara. No, 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 fue terrible. Hasta en febrero me dieron de alta en mi terapia psicológica. Estaba con una técnica así, no sé, tipo hipnosis. Yo me despertaba en la madrugada gritando. Mi madre me tenía que despertar. Yo con mi hija acá en brazos. Me acuerdo cuando llegamos a Paraguay. Yo dormí, dormimos en el suelo. Yo no podía dormir en la cama por miedo a que mi hija se cayera o caerme yo. Para mí era pánico ya estar en altura. Lo dormimos en el suelo, me acuerdo. Y después que ella se durmió todo ahí, ahí recién mi cuerpo explotó. Empecé a temblar y a llorar. Cosa que no pude hacerlo con ella allá arriba, que tenía que mantener la tranquilidad. Claro. No, no, no. Fue la peor experiencia. Yo recuerdo entrevistas que te hacían. Sí. Después de qué pasó, yo decía, caramba, qué sangre fría tiene esta mujer para contar porque cuando mostraban los videos, la cosa era realmente brutal. Brutal. Pero vino, la crisis vino después. La crisis vino después, Porque estaba con tu hija, proteger a tu hija era lo más importante. Y el susto, el susto, el susto, o sea, dimensional lo que pasó fue cuando vi la foto del avión de cómo quedó. Quedó sin nariz, el parabrisas todo estrizado y después cuando contaron que los motores fallaron y bajó una hélice como de emergencia para darle fuerza tipo dínamo. Para planear. Claro. Y funcionó en el último momento y acá hubo una mano divina que intervino y sobre todo los pilotos que no perdieron la fe, la esperanza y el aterrizaje, chicos, él lo decía, prepárense para el aterrizaje por Soso, todo venía con la posición esta o la ayuda ahí con mi hija y la persona que estaba a mi lado también me abrazaba que era un ángel, un ángel que me dio una paz. Pero el aterrizaje fue fantástico. Fue uno de los mejores aterrizajes porque era muy y de repente, pum. La destreza de los pilotos. No, a mí no. No, la zapata era que el piloto ponía un avance. La sangre fría que también tuvieron. Es la dinámica del programa. Están sacados, están en el libreto. Ay, perdón, perdón, chicos, perdón. ¿Cómo que crees que un accidente? Es mi papel en el programa, Jorge. Una terrizaje. No me dejes sin trabajo. Perdón, perdón. Pero ¿cómo te das cuenta que era el piloto? Dios mío. Ay, qué bárbaro. Pero también tuviste un terremoto en Chile, se quemó tu edificio, no sé qué cosa, todo tuviste vos. No, yo llegué a Chile, fue terrible también. O sea, terremoto, un incendio, y todo sola, otra vez, con Chirus. Tengo las miles de historias que yo tengo que escribir. Y no será vos, Pablo, la que está. No, te puedo asegurar porque uno, uno llama mucho a esas cuestiones y yo tenía miedo del terremoto. Y encima me vieron de edificio alto para mí, pues si es un incendio, decía el 14, si es un incendio, todo lo que yo había pensado ocurrió, ocurrió. Y ahí empecé un poco a cambiar un poco el chip y demás cosas. Ahora entiendo por qué estoy sola acá, sentada. Pero sí, para que veas, ahí te das cuenta. Yo te digo, no sé cómo llevas los 11 años, Chiruso. Yo creo que él es mi talismán, mi protector, porque, en serio. ¿Qué fue lo más fuerte que te pasó? A ver cómo supera esto. Superame. Ay, no, pero, no, el fallecimiento de mi papá. Ah, bueno, sí. Sí, que fue hace poco, fue en el 2019. Ah, sí. Antes de la pandemia. Justo, gracias a Dios, ya porque él estaba muy enfermo, ya estaba en cama hace un tiempo y gracias a Dios si tenía que pasar, fue antes de la pandemia, entonces yo me pude despedir, pude tener un velorio. Uy, sí, 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 mucha gente que trabaja acá sabe que mi papá venía siempre a todas las grabaciones. ¿en serio? Sí, mi fan número uno. Ah, mirá, qué bien, qué bien. Pero bueno, ¿vos sabes qué? Fue una vida intensa contigo. Super. Lori construyó, honestamente hay que decir un perfil espectacular porque no es muy común que la gente tanto tiempo se acuerde de uno, ¿verdad? Y bien, y bien. La gente es la que nos acordamos hasta ahora, pero mal, ¿verdad? bien. Claro, claro, y creo que en tu caso Lori se recontra siente eso, o sea, hay como una energía que la gente percibe también en vos, no sé si tiene que ver con que muchos crecieron con vos de alguna manera. Nosotros siempre los traemos a los invitados para recibir regalos. Ajá, por terminar el programa y nos llegan los regalos, señor Lori. Así es, también habla Lori, habla Lori. A ver. Ustedes saben que estamos en una época de la vida en la que uno tiene que aprender a reciclar. Ay, ay, ya. ¿Cómo han usado? Cáganme la bruta. La quiero ver. Porque, porque, hay que tratar de ser más ecológicos, ¿o no? Cierto, hay que ser sustentable el planeta. Te pido, por favor. Bueno, sí, entonces. Esta bolsa, la semana pasada fue un año a mi hija y le hicieron un regalo en esta bolsa. Ah, gracias a la mami o al papi. Mira qué linda bolsa les traigo. Y el regalo era para su hija. Es una linda bolsa. Y esta es una vela que alguna vez me regalaron y nunca usé, entonces yo quería traerles a ustedes, reciclar con ustedes. Huele delicioso, creo. Muy bien. ¿No te regaló el de 24 años, ¿verdad? No. De media negra, no. Por favor, te pido. Un color varonil. ¿Para qué te molestaste? Ahora mismo. Esto no era así. Ah, qué rico. Por favor, por favor, te pido. No tienes presión. Acá vamos a prenderla. Por favor, te pido, mirá lo que es. Espectacular. Pone ahí vamos a prenderla. Una maravilla. Acá se huele. Acá hace cinco años en mi casa. Tienes que filmar después. Por favor. Espectacular. ¿Viste? Por favor. Rico, rico. Y bueno, y yo. Y yo me llamo con las manos vacías. Que hoy. Espectacular. Por favor. Qué maravilla. Impresionante. Qué bajas de ciclar. Y yo. Yo no reciclo, viene algo nuevo. Sí. ¿No? También. Una semillita. Semillita. Qué grande, Chiruso. Santoso. Se lanzó en la Feria del Libro. Exacto. El sábado en la Feria del Libro se lanzó. Estuvo, estuvo, sí. Así que importante también para vos porque eso está a la mano de tu esposa. está ahí también. Ah, ¿cierto? Claro. Qué maravilla del Libro. Qué lindo. Es que hombre, es fantástico. No, la grabación. La grabación. Sí, sí, sí. Abrazo a Alejandro Gatti. Qué bueno, no. Sí, sí. lo voy a firmar. Así que... ¡Esa! ¡Ay, Dios mío! pero con un bolígrafo. ¿Qué le haces? Un bolígrafo. 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 Pero hablando de coraje que mencionabas hace rato, Luis, leí la historia de Paula de cómo ella se tomó el atrevimiento de enfrentar a su propia madre para inscribirse al concurso de Miss Concepción. Mira un poco, che. Sí. Leí mi posteo, che. Leí, leí, leí tu posteo. Amo, amo escribir esas historias. Gracias a que te atreviste, cambió toda tu vida. Sí, sí, sí. El bolígrafo, ¿qué eres? Sí. Sí, en el 98 terminé el colegio y imagínate, en aquella época los premios para presentarte para mi Concepción, después para Miss Paraguay, era una beca completa en la universidad y yo porque quería, demasiado quería estudiar en una universidad linda, yo sé yo, una chica del interior, en marketing. Gracias a esa beca yo me recibí de ingeniera en marketing. Mi padre, a partir de ese que hoy me recibí, un centavo ya no me dio, 18 años, yo dejé, dejé Concepción, me vine a Asunción, participé para Miss Paraguay, ¿verdad? Bessi, ni tú qué. En el 99, empecé la carrera de marketing, ni siquiera matrícula, nada, pero nada de... Te juro que yo, Guillermo Rolón, cuando falleció, sentí tanto, pero gracias a su organización, yo me recibí, bueno, y para mí Concepción, mi mamá, ¿para qué va a te querer presentar? Nosotros que somos pobres, va a ganar la fulana de tal, porque es de la sociedad, mamá alentándome como siempre. Me va a descansar. Pero ella por miedo a que yo me... Claro, te desilusiones. Me desilusiones, bueno, entonces, no importa, le dije, me subía en una bicicleta y me iba hasta el Pici Marina Club, que era un... Que ahí era toda la... Existe todavía. No, ya no existe, claro, y en bicicleta yo me iba... ¿Cómo los años? No me acuerdo, me... Y llegaba ahí, me presentaba, inclusive no tenía traje de baño, no tenía zapatos, y mi papá me llevó a... Mi papá, más voy yo, me llevó a comprarme para mi traje de baño, papá, yo estaba vergonzosa en aquella época, papá, no, es más... Me mostraba poco, pero papá, dale, date la vuelta, a ver si ahí me lo he mostrado. No, 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 está bien, está bien. Entonces, yo me acuerdo de eso y si yo no me hubiera animado, qué sé yo, era porque a partir de ahí, un 080 hizo... Un 080, un 180 más... Un 080 quedó ya, un 080, un 080, un 080 ya se me metió. Claro, es otra, es otra. Porque está el trópico ahí de Capricornio. Sí, sí, hizo un gran cambio en mi vida y a partir de ahí ya fue... Imagínense, después ya de la universidad, después cuando terminé, surgió el tema todo este de la publicidad. Me vieron, yo me acuerdo que estaba yo esperando colectivos. Yo no quería hacer promociones y demás cosas, me dijo un muchacho. Esperando el colectivo. Yo estaba esperando el colectivo, espléndida como siempre, ¿verdad? Por supuesto. Con jean ajustaditos, chusquísimas, yo esperando el colectivo con mi cuaderno. Ya estaba terminando. Y me traje constantemente con Ser Repar. Y después en la playa, yo le tenía la modelo que iba a hacer esa publicidad. Y le robaste el lugar. Y después yo estaba ahí en la playa, ¿verdad? Haciendo presencia, promotora. ¿Con el bikinique que te compró tu papá? Lo sacó el bikinique, casi. Y después todo. Le queríamos hacer una foto. Y ya decía, yo estaba ahí en la playa, haciendo bultos, ¿verdad? Y después, ¿cómo que le gustó? Entonces hicimos las fotos con la otra modelo, que era famosísima en aquella época. Hicimos las mismas fotos las dos, y después como que eligieron que foto de perfil les gusta más. Y después, después me avisaron que... Después, ya me enteré que estaba mi... Le cagaste a la carrera. No. No, no, voy a decir. No, voy a decir más pedo. Pero... No, porque va a ser... No, no. Al pedo, sí, sí, sí. Y después, ya me vi en todos los carteles. Bueno, te quiero que puedas saber qué soy yo. Si tu papá te reconoció cuando te reconoció. No. Esa bikini yo conozco. Esos voladitos. Sí, los voladitos. Y de hecho tenemos acá, está ahí con el... Con los loros de... Aparecieron los loros de Alder Alcides, sí. Ah, parecieron. No, es la bikini de Pabla Tomé. ¿Por qué miras así, Lori? No, estoy viendo la decoración, me impresiona. Los colores, lo voy a hacer. No, ¿por qué tú te quedas en primer plato? Ay, me gustan de acuerdo. ¿Puedo preguntar quién les regaló eso? ¿Eh? ¿Puedo preguntar quién les regaló? Son Le Cardoso. Son Le Cardoso dejó para Santi. En realidad, ya dijo, esto es para Santi. A la pucha. No, 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 negativo. Yo ni estaba ese día. Por eso. Ay, Dios. Es para Santi. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, pero la gente no. Y que se animó para cada cosa. Claro, ustedes no son responsables de los regalos de las clases. Yo pensando en el departamento, ustedes traje una vela aromática. Por supuesto, me ven. Porque estaba en mi casa. ¿Es el primer libro? Ah, no, si tienen, tienen, tienen. Sí, sí, sí. Lori, dijiste, no descarto que retorne eventualmente, ¿verdad? ¿Haciendo qué te ves? De verdad que me encantaría volver con un concurso de niños, por ejemplo. De verdad, de talento de niños. Creo que algo que... ¿Los niños con los que vos estabas hoy están en los medios, algunos? Muchos están en los medios. ¿Quién más? ¿Ruén Rodríguez? No. Alvaro Mora. ¿Quién, por ejemplo, era un niño? José Ayala. No, no, no eran niños. Lo que pasa es que era Chiche. Chiche Jorge. Chiche era de la misma edad que yo. Claro. No, pero son, por ejemplo, hay cantantes, hay bailarinas, sí, no me acuerdo ahora todos los nombres, pero sí, son varios que están en las redes o son cantantes. La verdad, ¿eh? María E, sí, también. María E. Hay muchos que estaban, la verdad que... Y da gusto verlos grandes y artistas y sí, sí, sí. Seguro que sí. Pero aparte creo que hay... Faltan esos espacios, ¿es cierto? No, no hay mucho... No te digo un programa clásico infantil porque hoy los niños tienen acceso a los dibujitos. A otra cosa, claro. O sea, mis hijos, o sea, quieren ver un dibujito por el Netflix ahora que quieren, las veces que quieren, ¿verdad? Que yo les digo a mis hijos, ustedes no saben lo que tienen. Antes los chicos si querían ver un dibujito, me tenían que ver a mí y que yo les presentara el dibujito. Cierto, chicos, ustedes no saben lo que... ¿Un amor? Además, hoy le habas porque hoy la contabas del final. En tu caso no era yo. No, en mi caso es peor porque tenía que verle a mi esposa. Yo tenía que verle a mi esposa para ver los dibujitos. Ah, claro. Y ahora también. Y ahora también. Pero claro, ¿entendés? Y si no veías a esa hora fuiste. Pero ahora los niños tienen otra posibilidad de ver dibujitos animados. Entonces, eso de los dibujitos creo que sí es algo que por ahí... Ya fue. Sí. Porque los tiempos cambian. Pero esta posibilidad de tener un espacio donde mostrar el talento, así como se muestra el talento de la gente grande y funciona. Y es una plataforma súper importante, me parece que estaría bueno. Ojalá. Hay un montón de programas, qué sé yo, de grandes presentadores que hacen programas con los chicos y son programas de éxito total. Ellen DeGeneres, Steve Harvey. Hacen programas con chicos y es distinto. Es distinto. Es una chispa especial que tienen los chicos. Paula, ¿y este fue el primer destete? Sí. ¿Tiene que llegar a la anécdota que les estoy? Claro. Sí, imagínate, mi hija tiene dos años nueve y todavía toma pecho. Y fue difícil, imagínate, mi marido la primera noche me dijo, casi ya le dio el chilindrismo, llega el punto de... Pero este momento también era importante para mí, de venir a la presentación de mi libro y demás. Y fue una decisión difícil. Claro, porque además no es una cuestión de alimentación propiamente, sino es de apego. Fue de apego, fue de apego y difícil para mí, por ejemplo, estar totalmente preocupada. Yo traje mi extractor de leche para mantener la producción, porque me había dado ya inclusive un medicamento mi ginecóloga como para cortar, aprovechar el viaje y cortar. Pero es tanto mi felicidad. Nos quieres cortar. Quiero cortar. Se traje mi extractor de leche, entonces la idea era sacar leche y mantener. Y se me descompuso. Se me descompuso el extractor, así que lo tuve que hacer todo manual. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Antes de tener preguntas. No, 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 no. Próximo programa para niños, los ancianos. Chicos, estoy intentando, claro. Pero era, no, y ahora me tiraron en extractor, pero usé el extractor, pero también algo, no sé, más manual. Claro, la bomba de vacío que se usaba antes, claro. Y ahora me están pasando una muy buena idea de ir a donar la leche en estos días. ¿Un banco de leche? Sí, o sea, es lo que hice. Se va a hacer una fábrica de chagut. Sí, sí, sí. Y sí, y fue, fue. Porque aparte, de verdad que duele muchísimo. Cuando se te cargan. Duele. Duele. Sí, 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 pero mi hija no me daba tiempo desde que estuviera. Claro, no, no, pero estos días sí que... Ahí están lindos dar el pecho. Oye, a mí me gustaría escucharte. Yo de verdad que sea algo que extraño y por lo que tendría otro bebé, que ya no puedo, pero por lo que tendría es por dar el pecho. Ay, hermoso. Sí, es maravilloso. Hermoso. Yo lo disfruto más que ella y bueno, ahí ya. Salud, salud, salud. Hay que mirarse a los ojos, te pido, por favor. Salud, Lori. Por favor, te pido. A los ojos, papá. A los ojos. ¿Qué es lo que pasa si no te miran, si no miran a los ojos? Mala suerte. Claro. A mí me dijeron una vez siete años mal sexo. Por supuesto, papá. Por favor. Así abro los ojos por las dudas. Es la primera vez que escucho. Yo no es que crean esa cosa, pero por las dudas. ¿Hasta cuántos años se puede aguantar? ¿Qué cosas? ¿Sin buen sexo? O la convivencia. Hablen. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Se puede tener una relación sin buen sexo? ¿Sin buen sexo? Sí. Sí, se ha de poder. ¿O sin sexo? Se ha de poder. Se ha de poder, claro. Se construye una amistad prácticamente. Yo creo, claro, yo creo que cuando van pasando los años, la relación pasa a otra cosa, ¿verdad? Entonces, obviamente que tener relaciones hermosas, todo lo que vos quieras, pero no pasa a ser la... ¡Ay! No, es lo más importante. Claro, no. Amigos solamente, amigos y nada más. Claro. Y hay un momento en que los hijos son pequeños que son... ¿Qué hace, cuate? ¿Entendés? Sí, sí. O sea, no. Son amigos de tu pareja. Después, bueno, se... Después, otra vez, podemos... Sí, claro, claro. Pero yo creo que pasa un segundo plano. No, el tema de las relaciones, ¿verdad? O sea, no... ¿Y cuando los bebés duermen acá en el medio? Olvídate. Ya está. Olvida, ya está. ¿Vos están en eso? En el medio, atrás, arriba, encima. Estamos todavía nos duermen en eso. ¿Y nos duermen en eso? Imagínate. Ahora queremos... Ahora sí, ahora... No, hasta los 10 años por ahí duermen en eso. No, no, no. Olvídate. No, no. Es para rato. Y en la casa hasta los 25, 30. Sí, sí, sí. Yo les dije a mi hijo. Yo les dije a mi hijo. Yo les dije a mi hijo, a los 18 se van a buscar su vida. Chicos, sean felices. Yo hasta los 18 me hago caro. Sí, no, a mí, mi hija, me digo... Papi, ¿qué vamos a hacer contigo cuando tengamos 50? Ustedes no van a estar acá. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿A dónde le llevamos? Sí. Claro. ¿No se piensa en ir? No, ahora no se van. Ahora no se van. Ahora no se van. Hasta los 30, tranqui, ahí con los padres. Ay, yo me fui a los 30 para ellos. Bueno, ¿ves? Bueno, los 30, mamá. Bueno, pero yo trabajaba, yo aportaba a mi casa. Ah, bueno, está bien, está bien. Entonces, ¿qué a los 18? Terminé al colegio y me fui. Claro. ¿Qué fuiste? Me fui. Después me fui a vivir con una compañera de facultad a los 21. ¿Acá? Sí. Asunción. Sí. Cerca de la facultad, entonces ya, ya. ¿Y te costó más? ¿El desarraigo respecto a Concepción o el desarraigo para ir a Chile? Para ir a Chile. No, no, mentira. Salir de Concepción. ¿Te costó más? No, 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 mentira. Ninguno de los dos. Le amo yo, Pai. Porque yo deseaba eso de como salir de casa, ser independiente, en un ambiente muy... No. ¿Qué sé yo? Los baches. No, en casa era la disciplina, esa militar y demás, machista y demás. Entonces la mujer que no tiene que hacer esto, la, 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 la. O sea, una se cansa. Y ahí fue uno de mis, uno de mis objetivos era presentarme en esa, en ese concurso, ganarme esa beca y salir de casa. Salir y de... Y salir de Paraguay, ya sentía ese vacío que ya necesitaba llenarlo con algo más importante que era formar una familia. Y por eso fue fácil para mí dejar todo. ¿Y volver ya no es una opción? Eh... No. No, no es, ahora no. Ahora porque mi prioridad es mi nema. Mi familia y, pucha, es difícil encontrar a alguien que, con quien, con geniaz, que se acople perfecto a uno. ¿Y él lo que va a venir a Paraguay? Mira, si hay propuestas y demás cosas, porque él... ¿Qué hace él? Él es director de radio de allá. Ah, mira. Trabajo importante tiene, para que va con esas cosas. No es mi importancia. Entonces, no sé, decía él, para venir a asesorar radio acá, sería interesante. Y yo, dale, sí, yo vamos, cualquier cosita como para... Pues yo quiero que mi hija esté acá en Paraguay. Pero yo quiero que mi hija, quiero que hable guaraní, quiero que... Quiere comer boli, boli. Ame la cultura paraguaya. Ella dice acachará. Yo le digo, yo le hablo, de repente le reto, haciendo que le reto. Pero sí le digo, peinate, estás acachará. Yo quiero acachará. O chiruso, ne. La primera vez que aprendí fue ne. Ne. Me amo. Ne. Le dije, tú, pues, ne, mi hija, vamos, te vamos a bañar. Y después, ya, ja, ya, ja, ya, ja. No sé. A vos le vas dando un poquito de... Pues si las cosas se dan, bueno, sería bien venir con mi familia. Y es mi refugio. Mi familia está, yo estoy feliz. ¿Y tus hijos conocen de tu pasado? No. No, si saben que fuiste Que fuiste el que estuviste en televisión No, porque por ejemplo A mí me pasó en casa Que mis hijas encontraron Un videocasset De Gaby De cuando era Gaby Gaviota Que no sabían ese oscuro pasado de su madre Yo le oculté para evitar traumas Y mi suegro tenía Una videocassetera Porque según él ahí se ve distinto De toda esa porquería de la tecnología Es cierto Y tú usabas la videocassetera Me dijo, porque no es igual Porque este tiene ocho cabezales No sé qué carajo quiere decir Y mi hija dice que esto y metió Y vio el video de su mamá Y hasta ahora vamos al psicólogo Bueno, a mi hija le encanta Yo nunca les hablé de eso Pero tenés grabaciones en esa época No, busqué en internet Yo no tengo nada Porque teníamos todo en VHS En la casa de mis papás Agarró humedad a una pared Se llenó todo de humedad Y no hay nada Eso te dijo tu papá Eso me quemó todo mi padre No, mentira De verdad tenía Varios programas grabados Se perdió Pero en algunos canales Debe estar ese En YouTube En YouTube hay algunas cosas Y les mostré Algunas de esas cosas Y les encanta Les encanta que yo haya hecho televisión Y Martina me dice Me encanta que vos seas famosa mamá Porque entonces la gente Nos regala cosas Como velas romáticas No, genial De verdad que les gusta Les gusta Qué bien Y alguna te parece que eventualmente podría gustarle Los dos Los dos Porque tengo una por un lado mi hija Que escribe canciones Y escribe libros Escribe libros también No, escribe súper bien Y ella jura que canta también Verá Sí, no No, no Estaría siendo su fuerte Mira, pero ahora hay autotune Claro Ahora con el autotune Puede ser Pero la verdad que escribe Escribe muy bien O sea, es muy buena escritora mi hija Y bueno, y eso le gusta Ahora le gusta Escribe Y por su cumpleaños Que fue la semana pasada Pidió una grabadora Con cassette Entonces para grabar sus canciones Entonces graba Escribe Compone Qué sé yo Y así le encanta Y el otro Salió a la madre En el sentido de De lo poco Tímido que es Digamos Mi hijo es muy Estrovertido Sí, eso Mi hijo es muy social Tanto Y habla tanto Igual que su madre Que el tipo se está corriendo Por ejemplo Para tirarse a la pileta Se tira Debajo del agua Sale Y él sigue hablando O sea Mi hijo habla Debajo del agua Claro O sea, es súper Súper extrovertido Mi hijo Y le gusta también Le encanta cantar Y todo Así que yo creo que los dos Tienen un poquito Pero a los dos Le gusta mucho la matemática Y la ciencia Igual que al padre también Entonces Ay, la buena linda fusión Yo prefiero que salgan Hacia el lado de la ciencia Ahora que no sean artistas Pero cada uno elige lo que quiere decir El papá que es ingeniero No Y Marío es piloto Y aparte es ingeniero informático Todas cosas De hecho fue el piloto Del vuelo No, 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 no No, 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 no Basta Había sido Había sido Sí, era el piloto Aparte ellos dicen Que en la intimidad Son como cuando pilotan Basta Un desastre No, basta No, mentira Sacuden todo No, 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 no Mi marido es de aviones privados No, es de aviones comerciales ¿Y dónde se conocieron? ¿En un vuelo? No Él fue mi El que me hizo el casting Mi camarógrafo En Canal 2 Porque su papá Era uno de los dueños del canal Y él tenía que hacer pasantía En su colegio Tenían que hacer pasantías laborales Entonces se fue a hacer pasantía En el canal Y hacía Trabajaba en la parte informática Que se yo Y faltaban camarógrafos Para el día que yo fui a hacer el casting Y él fue al camarógrafo Y ahí nos conocimos ¿Te fichó el hombre con la cámara? No, no me daba pelota en esa época Teníamos Yo tenía 14 años Y él estaba enamorado de otra O sea, ni mi pelota me daba De esa De esa otra De esa otra De la otra De la chirusa esa Sin insultar a la chirusa Y a los 15 años O sea, un año después Me dio mi primer beso Pero ahí quedó No pasó más nada No sé si era porque era tímido Qué historia El canal se cerró ¿Te cepillaste los dientes ese día? Sí Sí, no, no Yo preguí por las dudas Porque era mi primer beso Me perfumé Me lavé los dientes ¿Por qué no me maquilaste? Practicaste con una naranja Practiqué con el espejo Ah, con el espejo Sí, sí Y después Creo que Si no me equivoco En el 97 Se cerró el canal Y nunca más En mi vida Los volví a ver Y él se fue a estudiar Estados Unidos Y qué sé yo Y en el 2009 Nos volvimos a encontrar En agosto del 2020 Para que veas que sí Me acuerdo la fecha 21 de agosto del 2009 Sí Nos volvimos a encontrar Y a partir de ahí Nunca más nos se paró Google Google, claro En el corte En el corte En el corte Ah, en el video de Lori De su primer beso Ay, no Esta es la peor entrevista Que hice en mi vida ¿Por qué pasa esto? ¿Qué? Ah, mira A las bandanas Que eran lo máximo Ah, sí Argentinas Sí, argentinas Las bandanas Y usaban unas vinchas Se llamaban bandanas Exactamente Y esta es la peor entrevista De verdad Que yo hice en mi vida ¿Qué? Porque No voy a dejar que escuchen No, no, no Yo nunca les dejé hablar Era Era ¿Y qué tal? ¿Cómo la pasaron? Están contentas Con toda la gente Que vino a Paraguay Porque vino mucha gente A verla Y fue realmente Una bienvenida impresionante ¿Verdad, chicas? Sí, la verdad Sí, porque había ¡Cállate, Lorelé! Estaba muy emocionada Era una bandana Era mi primera entrevista Así importante Claro Te quería lucir Una entrevista No se callan nunca Llegó el pack WhatsApp ATR de personal Para que puedas Alejarte del Wi-Fi Era igual Conectarte al WhatsApp Activa tu pack WhatsApp ATR por mil guaraníes Para estar siempre conectado Seguí ATR con personal Conexión total Hablando de este par ¿Vos sos de enviar audio O escribir? Escribo y mando audio Es la verdad Mi audio, por ejemplo Mi marido no escucha Porque son muy largos Claro Me dice resumime Obvio, claro Es muy largo Una de tres minutos O pone ahora Que hay velocidad Pone el rápido Claro Yo quiero que sea muy honesta Para la quinta Una botella Regalame una botella Ya Esperale Vamos a regalar una botella ¿Vos escribiste obviamente? Por supuesto No fue Chiruso Porque yo conozco su letra Y esta no es Esa no es la letra Se revela el secreto Con las patas Así no puedes Sí, sí, sí ¿Por qué la versión de Chiruso? ¿Por qué? O sea, la primera fue Voz sobre Chiruso Claro, claro Yo me maté de risa Porque estuve, digamos En el proceso de Sí, en serio Leí algunas cosas Y me maté de risa Sí Bueno, muchas gracias Quería seguir escribiendo Sobre, bueno Sobre mi perro Que tengo historias fantásticas Con él Hasta que Me inspiré En Marcela Paz Es una Escritora chilena Que en 1930 Ganó el premio Nacional de Literatura En Chile Ajá Y lanzó Escribió un libro Se llamaba Papelucho Y Papelucho Hasta ahora Está en los colegios De Chile O sea Sí o sí Una lectura obligatoria Para todos los niños Y mi marido Leía eso Y hasta ahora Lo siguen leyendo Los chicos Entonces Me decía Leía un poco Papelucho Yo leí Papelucho Y estaba Papelucho Papelucho Después Papelucho Y su hermanita Papelucha Papelucho Después Papelucho Detectiva Entonces leí Y se me prendió Papelucho Papelucho era un niño Un personaje Un personaje De un niño Que contaba La inocencia del niño Que él contaba en su diario Entonces dije Mira un poco Qué interesante esto Y ahí como que Se me abrió Decir bueno Chiruso Chiruso va a escribir En primera persona Él Contando sus historias Crear personajes Con él Y ahí nació Soy Chiruso Y este es el primero De los cinco títulos Que tengo en la mente Ya estoy en la mitad Del siguiente título Que es Chiruso super héroe Me encanta Claro Una especie de rápido Y furioso Diez así Mínimo Esa onda Esa onda Es desde la perspectiva De Chiruso De Chiruso Y me divierto Mucho con eso Ahora está Chiruso super héroe Después está Chiruso hermano mayor Que va a contar su historia Con Almita Después Chiruso detective Que va a entrar ahí Historias que pasaron Ahí en el condomín Donde nosotros vivimos Después ¿Cuántas cosas habrá visto Chiruso? Chiruso presidente Chiruso en la máquina del tiempo Todo eso La tengo todo en la cabeza Y nada Y vamos Chiruso en la habitación De la patrón Para adultos Las cosas que habrá visto Chiruso Los secretos Conversaciones privadas No, no, no Si no Si no Si no Si no Si no Pero si Por si acaso Deberías conseguirte un gato Ya también Si no Para seguir con los libros Y los libros Si 100 páginas Y más Ese es mi tope De escritura 100 páginas Y más de eso No Quiero que sea Siempre como Que no Vos tengo un libro grande Así vos decís ¿Cómo que te asusta? ¿Qué es lo que está tu pedo? Se ha caído ¿Vende? Entonces que se haga un libro rápido Es que también es como Para que vos le puedas leer A tus hijos Por eso Que puedan seguir Y esto es Y dije Bueno Mi público va a ser Los niños Y nada Como digo Desde de chicos Ya Sembrarle Como yo digo El respeto El amor La adicción Por la lectura Eso también Pero el amor Hacia los animales Y por qué no También después Escribir sus propios libros Porque todos Tenemos historias maravillosas Me imagino que todos Tienen perros Y los que no Bueno Van a tener en algún momento Porque llegan en nuestra vida En un momento especial Aunque no digan A mí no me gustan los perros Por algo va a aparecer Yo tengo un perro Que llega a hablar Y sabes Llega y lo mato Hacemos la pausa Tal cual Es terrible El otro día hicimos Una fiesta de las mamás Y yo estaba En la pista Y una vez Para de aplaudir Se te nota la edad Y yo Pero hay que aplaudir Nosotros a Pico Les solemos prohibir Que aplaudan Entonces Silvan Silvan Tenemos que expresarnos De buena manera ¿Cómo va a escuchar? Nomás va a estar ahí No se puede Hay que estar Claro Nos vamos a mordazar Nos vamos a maniatar Pero bueno Casi no nos queda tiempo Estamos como la bandana Nos robó ¡Vada! Qué vayas Nos dejaron hablar Uno de ustedes canta En la ducha Ahí no vamos a ir Por eso Porque nadie escucha A mí me echaron De un estudio de grabación Tenía 12 años Cuando grabamos El principito Castro Darío Martínez Me echó Del estudio de grabación Me dijo Por favor andate No lo intentes más Pero en las obras teatrales Aparecen tus canciones Así un Igual Un playback Como loca Playback como loca En las obras Por ejemplo Lo que hacíamos Con equipo teatro Meli La hija de Juan Carlos Cañete Es la que cantaba Todas las canciones Y yo Divina soy para el playback Qué bien canta Loria Pero no tengo el don De la voz No lo logro No yo tampoco Pero tenemos otros dones Este profesor me dijo Nunca te acerques a la radio Ni a la televisión No es lo tuyo Y acá está Acá estoy Pero así funciona esto Ser garadura Bueno vos te vas ya Nos dejas Sí ya me voy Así que Al aeropuerto directo Ya me voy directo Tengo que atender a mi bebé A mi marido Mucho tiempo Dejar la casa sola No hay que Dar oportunidad Cualquiera diría Que ya está en Chile De hecho Pero O sea no hay que Dejar sola Claro No hay que marcar Siempre hay que Ocupas Siempre hay uno Que está listo Para ocupar Hay que estar Siempre hay Siempre hay Siempre hay Llegar El chiruso Ya no te mueve la cola Eso no Ay te imaginas De ti Nos tenemos que ir nosotros Pico Bueno entonces Nos vamos nosotros Gracias chicas Gracias Nos despedimos cantando Con Lory Vamos Poner una canción De Lory Nos despedimos bailando Como gente joven Dale ¿Querrá saber que este es el amor? Salud 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 ¡Gracias!